Pilla la bici, ¿sabes? En el vado. ¿Qué se le ha joseado? Bueno, pues sí, un poquito. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de joseado? No lo sé. Es el aquí. Este es el arroba. Es el... Pues eso no lo sabía yo. Yo lo juego joseando por las calles. Se puede predecir. El Kaiden. Aquí joseando. ¿Y tú cómo te llamas? Yo lo que quiero ahora mismo es una caladita desconectada. ¿Dónde se me ha ido el niño? Aquí. Puta madre. ¿Estás bien, hermano? Sí, sí, está tranquilo. Pues nada, si no lo van a compartir. Pues nada, yo lo intenté y lo pedí de forma educativa. Sí, sí, sí. Llevan toda la que te quieran. Claro, sí. ¿Cómo dice? ¿Tiene el flow que tiene usted? Pues sí. Que sí, que me da conmigo el carajo. Me comió la lengüita al gato, vaya. Cuidado, lady, es negro. Cuidado. Cuidado. Te voy a meter un... Tranquil, que a mí no me molesta el rojo negro, eh. Pues yo le voy a dar dos, afecto. No sé, ¿cómo que cuidado que es negro? A mí no me molesta el rojo. Vamos a ver. A mí no me molesta el rojo negro. Escúchame, cojete una manta hasta si te... Me flipa la camiseta. ¿Alguien...? A ver, en otro una tienda. ¿Qué? ¿Qué dices? Venga, prima. ¿Qué pasa? Que si... Hay alguien así como de la ciudad como tal, para que, no sé, nos recomiende algo. Pone... No, yo no pregunto. Que como que, no sé. De puta idea. Yo voy mirando aquí el pit del móvil y... No sé, ahora sí, primero. Y luego tú. Ahí va. Y luego... Tiene la espada. Tiene las espadas. Tiene la espada, pero... Tiene la espada. ¿Se puede? ¿Se puede? Ahora sí, ¿no? Sí, sí. Para los que se me olvidan. Mi hermano, mi hermano. Te has soltado la coleta. Sí, sí. Pues llegaba como tres días con el moño a full. Parece que el de verde te lo explicó, ¿eh? No quiero... Rajo. 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 Rajo, repite conmigo. Rajo, repite conmigo. No, no, rajo solo. Rajo. 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 Jamones. 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 Repite conmigo. Rajo. Rajo. Jamones. 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 Yo rajo. Yo rajo. ¿Quién rajaba? Yo. ¿Las jamones? Yo. rj la cara de la mont era más ancha esta cara es más finita y tiene otro tipo de es más negro tiene otros ojos no serán azules no hay otra cortada lo único que tiene de la mont es el pelo a bordo del día yo es que hago lo que me diga mi jefa megan, ¿sabes? lo siento mucho me voy al mecánico del sur ¿eh? ¿qué? cuidado, Kari como la toques, te va uy, se afaste, que no la tocaste pero si no toques, jamao ya, ya, menos mal voy a tocar y vamos no te da los santos para correr tengo el chochi tengo el chochi tengo el chochi son un montón yo no puedo comerme esto ¿qué es el chochi? no, Kail Puedes ser mi chica de compañía, ¿sabes? Bueno, bueno, bueno Ni modo, ni pedo, no, no, no Bueno, bueno, bueno Es usted un pinche pendejo que lo sepa ¿Cómo que pendejo? Escúchame ¿Quién es el del...? ¿Qué es tu novio? ¿Tu hermano? No conozco a estos güeritos Ni modo, no sé quién es Güeritos A ver si tomamos un poco Es un poquito el sol, ¿no? Es un poquito el sol Esa pasión Está siendo efecto raro Espabila, coño Venga, joder A ver Pero que el mundo estaba salvo Porque el mundo me dijo Tira, tira Y... Y Cleavon Es que estaba ahí Y dice, para, para Y claro Yo paré Y empezaron a tirotear a Camacho Como si no hizo un mañana Sí Y me arrasó la bala Dos veces por la cabeza Sí Y... Que hacía mucho ¿Por qué no me guío a mi primo? Ey, ¿tú quién eres? Es tu prima Sí En la coni ¿Qué tal? En la coni Desde acá estamos Trata de poder hablar con mi primo Ah, muy bien Pues nos vamos, ¿eh? Ah, ok Sí ¿El hombre? ¿El hombre? Sí, no, no Ya lo hemos entendido En directo Sí, no, no Ya lo hemos entendido No se preocupe No, ya lo entendimos 10 minutos y yo Si llevaré yo Huele fuerte Ah, listo ¿Qué guay? Dejo a que pase el siguiente Sí, espote Para hacer el aire Macaco, bro Métete de polio Vale, pues Usted y Dos parcheados Para adentro Ante mío Apoya Con tu amigo Pedro Y te acortan el césped Con tu amigo Pedro Maltaría tira con unos rack Me inflen las huevas Le saco el filero Y le corto la lengua Para que no vuelva a insultar A los chocitos Porque le voy a enseñar Solo que respetar Un chocitos Una p***a ¿Qué dijo? O sea, me coge Una plancha De césped loco La pone en la cabeza Venga Que me ponga zésped Igual le pongo yo Igual le col... ¿Cómo que empieza? ¿Cómo se ha regado? Se remanga la goma Y enseña la placa Sí, sí Se remanga ahí un poquito Al final La plaquita La lleva enganchada Bueno El conno La lleva enganchada ¿De coño? Es más fuerte Vale, vale Tengo una duda Al stop ¿Cómo? ¿Qué no había de lo que sí? Me lo he comido Con pato atrás Sí, es que chorbaba un poco Sí, pero estaba duro Está un poquito como dando saltitos ¿No este? No te digo lo que está duro Mira que había No sé qué es ese tema Pues yo quiero verlo No ¿Seguro? ¿Qué crepes tú? Deme ¿El palo? ¿Qué? 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 ¿Qué?